Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia a esta conferencia que nos va a decir, nos va a compartir el Dr. Diego Falcone y Travez, titulada Descolonizar lo Quill, Diagnósticos, Traducciones y Estrategias. El Dr. Falcone es abogado con enfoque en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada. Es profesor lector del Departamento de Filología Española e Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quinto. Es cofundador del colectivo La Quinta Pata en Barcelona y parte del movimiento sexodisidente y antirracista de Barcelona. Sus investigaciones giran al análisis de textos literarios en torno al género, la decolonialidad y el antirracismo, así como las relaciones entre literatura y derecho. Ha escrito los monográficos Derecho y literatura, un análisis desde el género, de las cenizas al texto, literaturas andinas de las disidencias sexuales en el siglo XX y las entrañas del sujeto jurídico, un diálogo entre la literatura y el derecho. Junto con Osh Kuriel, ha escrito Feminismos decoloniales y transformación social. Ha editado los volúmenos Inflexión Marica, Narrativas del Descalabro Gay en América Latina, Me Fui a Volver, Narrativas, Autorías y Lecturas Teorizadas de las Migraciones Ecuatorianas y Resentirlo Queer en América Latina. Es premio Casa de las Américas 2016 en la categoría de ensayo y es un participante del doctorado en Estudios Críticos de Género y es un placer tenerte aquí invitado y pues muchas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a ti y a ustedes, voy a empezar por los agradecimientos sin duda al departamento, al departamento de letras de esta universidad americana y al programa de Estudios Críticos de Género. Para mí ha sido muy placentero estar aquí, conocer a tanta gente. Yo cuando vengo de América Latina me siento, y de verdad no estoy diciendo esto como un cliché, pero me siento muy en casa y algo que hace que me asiente muy rápidamente. Entonces estoy muy contento. Tengo que agradecer especialmente a Michelle, a la doctora Michelle Gama por esta invitación, por seguir complotando desde hace mucho tiempo que ya sabemos además que las academias se construyen de afectos y ese amor, ese cariño que nosotros tenemos, desde luego que para mí es importante. Bueno, yo vengo a hablar con ustedes sobre los términos complejos, sobre una pareja de hecho un poco rara que es la decolonialidad y lo queer, que coexisten ahí arrejuntadas, pero que como les digo me parece que tiene un sentido mayor aquí en América Latina. Y lo que yo voy a tratar de hacer es dar un panorama de diagnósticos, de traducciones, de estrategias para entender críticamente lo queer. He traído algunas citas, no las voy a leer, pero he hecho este ejercicio un poco pedagógico porque sé que estudiantes de doctorado están recabando bibliografía, entonces ahí tienen un poco las citas para ir apuntando, quizá alguna campanilla resuene para sus trabajos de investigación. Voy a hacer cuatro saltos para hablar de esta relación entre la colonialidad y lo queer. Y voy a hablar primero de lo queer, estoy usando este acento más gringo a propósito, estoy blanqueando lo más que pueda. Y empecemos con este primer salto, que es un poco pensar esta palabreja queer. Cuando yo llegué, yo aprendí lo queer en Barcelona. Cuando yo llegué allí, esta teoría me seduja. Había algo dentro de este aparataje crítico que yo no había encontrado dentro de otros aparatajes de género. El activismo queer en esa época, al menos en España, yo todavía ni siquiera entendía qué era, pero fue algo que me sedujo. Y las cosas que me sedujeron fue, bueno, cosas que conocemos también. Es una teoría de esencialización, perdón, de las identidades, que habla de devenir, devenir corporal y subjetivo. Por otro lado, es, me parece, uno de los antídotos o una de las formas de acercamiento más interesantes que respecto al binarismo, es una crítica profunda al sistema binario. Y por tanto, es una continuación también de los feminismos, que habla otros diálogos. En este sentido, ensancha la política sexual feminista, se plantea quién es el sujeto político del feminismo, haciendo una inquisición, acaso también, de ciertas prácticas que habían estado ocurriendo. Por otro lado, me parece que es interesante que lo queer plantea un entendimiento de la historia de vida y muerte. No podemos olvidar, y esto también lo aprendí, pero como les decía, yo no lograba comprender todavía en Barcelona esto, no lo podía traducir, pero la política queer en Estados Unidos, al menos, tiene que ver directamente con la seropositividad. Es decir, el VIH-Sida, la enfermedad, la política de muerte y de silencio, fueron abundantes al momento de estructurar un movimiento social que arrope esta teoría. Y por tanto, lo queer siempre tiene un diálogo respecto a la vida y a la muerte. Y yo, viniendo del campo de la literatura, del arte, y entendiendo también el cuerpo como un dispositivo carnal, político, veía el potencial estético, un potencial estético que al mismo tiempo es lúdico, que es desenfadado, es un poco canalla, que se veía en el lenguaje y en el cuerpo. Entonces, yo aprendí hasta esto, esta sugerente teoría, pero, claro, luego yo tenía mis diálogos con otras personas que no estaban en mi campo, que no tenían por qué estarlo, y hablaba de lo queer y me decían, ¿pero qué es eso? Porque la palabra queer es una palabreja, una palabreja que no se entiende. O sea, yo la primera vez que dije a mi madre algo de lo queer me dijo de cuero. O sea, no sabía exactamente qué entender al respecto. Y vamos a decir que esta es una palabra con una potencia muy interesante en inglés, porque ustedes lo saben, ¿no? Es un insulto, además es un insulto polisémico, que sirve para maricones, trotilleras, travestis, es decir, se puede utilizar incluso para personas heterosexuales. Es como un sinónimo de rareza, ¿no? Y tiene una genealogía histórica que se ha utilizado durante siglos en inglés y que fue reclamada en determinados movimientos. Y aquí voy a hacer una cosa rara porque voy a citar a Marcella Lagarde. Yo me acuerdo que cuando era jovencito ya fue muy importante en mi teorización por su mirada de la perspectiva de género, ¿no? Ella decía que la perspectiva de género tiene tres patas. La primera pata viene del feminismo, ella decía que el activismo es el que va tirando el carro. La segunda pata viene de la academia, que da una serie de teorizaciones, complejidades, y la tercera es la pata ética. Vinculara muchas veces con los derechos humanos. Ahora, claro, con Lagarde es difícil, para que vean también nuestras genealogías latinoamericanas, y por eso también son ricas, es difícil aliarse, juntarse mucho con una postura transexcluyente como la de ella, ¿no? Pero en todo caso, me parece que es interesante plantear cómo desde esta noción de perspectiva de género, atendiendo a eso, ¿no? A la academia, al activismo y a una ética, todo esto aparece en lo queer en Estados Unidos. Es decir, había un ensamblaje muy orgánico. Como yo les decía, me daban clases en la universidad sobre lo queer, y yo no veía un activismo queer en la calle. que esté utilizando esas teorías, que esté problematizándolas, por lo menos en ese momento, año 2000, 2001 caso. Entonces, era una palabreja. Y claro, lo que fue interesante, que ya les comenté, es que fue reapropiada por movimientos de adicinencia sexual, y que, como suele ocurrir en academia, con sus vínculos con los activismos, de repente ciertas personas empezaban a denominarse queers. Entonces, era algo como muy confuso en ese momento. Porque, lo que sucedía además en España, es que el reino de España tiene una vocación de traducción. Porque como tienen un monopolio de la lengua castellana, tienen la Real Academia de Lengua Española, y luego dijeron, bueno, vamos a hablar de academias nacionales, pero sigue siendo la Academia de la Lengua la que hace los grandes diccionarios, y la grande rectora de la lengua, ¿no? Y hay una tradición gigantesca de traducción en España. Es decir, por ejemplo, pequeña anécdota, las personas que traducen, digamos, no a Homero, sino a Homer Simpson allí, son celebridades. Es decir, la persona que traduce tiene casi tanta importancia como quien actúa. Porque hay una política de la traducción gigantesca en cuanto a apropiarse de esa lengua, pero desde un canal oficial que es la Real Academia. ¿Qué es lo que pasó? La primera traducción que tenemos de lo que podría ser queer, la da Ricardo Llamas y dice, en el 99, es una teoría torcida. Pero claro, cuando pensamos en lo torcido, por lo menos en España, no estás en la calle y te dicen torcido. Entonces, no se aplica muy bien. No es un insulto que se esté reclamando. Luego, hubo otra iniciativa, la de Paco Vivarte. Pues vamos a decir marica. Vamos a proponer una teoría marica. Y con muchas razones, mujeres virgenas, se van a decir, para variar ustedes los hombres gays, los van a invisibilizar. Entonces, ahí sí es un juego un poco raro de decir, bueno, pero es que ustedes también son maricas. No, no funciona. No funciona. No es un insulto que haya servido. No es un reclamo al poder. Hasta que Juan José dijo, ya está. Vamos a dejar la palabra como queer. Vamos a dejarla porque siempre va a sonar un poco rara y ya está. Claro, esto era como el diagnóstico. ¿Qué decía la academia al respecto? Y la academia decía, o sea, se quedó como en un lugar muy cómodo desde mi parte. Partía de algo, de decir, la teoría queer, por definición, es una teoría contradictoria. Porque quien la propuso en el año 90 fue Teresa de la Auretis. El mismo año donde Atar se mete en la marcha de orgullo LGBTI en Nueva York. El mismo año donde publica Judith Butler el género en disputa, es decir, pasan muchas cosas en ese 90. Cuatro años después, Teresa de la Auretis dice, la teoría queer no me pasa nada. Es un fenómeno de publicación. Yo me vuelvo al feminismo, no quiero saber nada de esto. Entonces, partimos diciendo que la teoría queer es una teoría con contradicciones, con fisuras, una teoría por eso. Luego, Katie King, que es otra teórica que además trabaja en espacios de traducción, propone algo. Y ella dice, lo queer es un término contíncipe. Es decir, es un término que funciona eventualmente para luego dejar de funcionar. Lo cual es interesante. Porque las teorías generalmente no se plantean así. Imagínense que la teoría psicoanalítica diga, nuestra teoría se plantea como para destruirse en 20 minutos o 20 años o 20 siglos para que vuelva a aparecer algo más. Es decir, es una teoría que ya se sabe desde su nacimiento inestable. Y luego, Judith Pong le propone en cuerpos que importan que la teoría queer no es apropiable del todo. Entonces, quien quiera ejercer un derecho de propiedad sobre la teoría y el término queer está malentendiendo, vamos a decir, de los postulados. Pero el diagnóstico se quedaba en España. Era, esto es lo que hay, es una teoría que invita a que se la critique, es una teoría instable, pero luego el devenir fue demostrando cosas muy curiosas. Uno de los trabajos tempranos de recepción de la palabra queer y de la teoría queer en el campo del hispanismo de Estados Unidos y de parte de América Latina viene de Amy Kaminsky. Se dice que primero, el género ya tuvo un problema cuando llegó al mundo hispánico y al mundo latinoamericano. porque lo primero que se dijo es aquí hay un imperialismo cultural, se está imponiendo la terminología en general. Entonces ella dice, como ya hubo esto antes, cuando lo queer llega ya no hay ese proceso tan traumático y empieza a aceptarse bastante bien en las universidades hispanistas en Estados Unidos y en los contextos donde se habla castellano, casi en todo, ¿no? en América Latina pero bueno, eso del castellano también ya sabemos que es una trampa. En todo caso, lo que le preocupa a Kaminsky es una preocupación legítima, más que esa preocupación lingüística es lo siguiente, dice, estoy sospechando que la teoría queer tiene voces que son más fuertes y están resaltados, ¿no? Que son gays y no lesbianas, blancas y no gente de color, personas de clase acomodada, ¿no? de las clases populares. Es decir, la preocupación de Kaminsky no es tanto el término como la producción de saberes que empieza a ocurrir en, digamos, en Estados Unidos y en América Latina. Más aún, empezamos a ver voces críticas con el avance de tiempo como la de Richard Miskolsi que él es un, él viene de las ciencias sociales, es un antropólogo brasileño, las, digamos, las citas que están traducidas, las he traducido yo, y él dice, las teorías queer se han despreocupado del marco colonial, el cual subraya y privilegia aquello creado en los Estados Unidos y Europa relegando los trabajos queer o queer del sur al estatus etnográfico o como recurso de estudio de caso. ¿Qué significa esto? Que de repente la maravillosa teoría queer y todos estos postulados del norte sirven para que analicemos textos literarios, que analicemos identidades políticas, que hagamos estudios etnográficos, pero no hay una teorización o no hay teorizaciones queer que estén siendo consideradas al mismo por tanto, lo que se está haciendo de alguna forma es siguiendo ese círculo colonial en el cual América Latina un poco se vuelve como la materia prima para a través de las teorías hacer los enfoques. Entonces, Miss Corsi, que por ejemplo hace una propuesta queer brasileña vinculando una serie de cuestiones de raza, de nacionalidad, dice no estoy teóricamente dialogando con las mismas. Entonces, creo que estos, digamos, estos desbozos que les estoy dando permiten empezar a ver estas problemáticas de colonial. La que una de las que más quiero resaltar yo es precisamente aquella con España porque yo vengo de allí porque mi cuerpo lo ha sentido, entonces quiero compartir eso también con que y María Amelia Viteri por ejemplo hace un estudio muy interesante donde ve como por ejemplo en su llegada al Ecuador la palabra queer es una palabra que se ve como extranjera, es decir, vuelve esta idea de imperialismo cultural. Pero la respuesta es que hubo ciertos términos que fungían como lo que articulaba o intentaba articular lo queer. En el caso de Ecuador dice María Amelia Viteri el transfeminismo. Es decir, lo transfeminista era en realidad lo queer. Y María Amelia Viteri lo que dice es curiosamente cuando yo hago el estudio de la genealogía del transfeminismo, el transfeminismo empieza en España y llega a Ecuador en la vida española. No obstante jamás hubo una acusación por ejemplo del transfeminismo de imperialismo cultural. Porque y eso me interesa pareciera que si hablamos la misma lengua no hay imperialismo. Y eso es lo que hay que empezar quizá pues por eso ya habido un poco de España ¿no? Y es aquí un poco donde me quiero ubicar. Permítanme que les explique cuál fue mi acertamiento personal a esta problemática que les estoy presentando con los esposos. El primer libro de literatura panamericana y española que aparece por una categoría de queer que aparece en una universidad es esta que se llama Entiendes que está en Spanish Queer Readings Hispanic Writing y el prólogo explica de un modo muy interesante qué significa la palabra Entiendes que además perdón se trampa no se llama el libro Entiendes se llama Entiendes porque aquí hay un signo de en España para salir del armario para salir del clóset sin salir del clóset había una estrategia una táctica maravillosa que se aplica en algunos países de América Latina que es por ejemplo preguntarle a la persona en vez de eres gay eres lesbiana te gustan los hombres te sientes atrapada en tu cuerpo yo qué sé una serie de posibilidades la pregunta era ¿Entiendes? y la persona te decía sí entiendo o no no entiendo si la persona te dice sí entiendo dices ah este es de Desmies lo que le pasó a mí en España es que una vez me dijeron cuando yo apenas llegué ¿Entiendes? mi respuesta fue otra pregunta ¿Qué? porque yo no entendía lo que tenía que entender lo que me parece interesante es que este prólogo lo que dice es la pregunta ¿Entiendes? busca plantear la redacción de homosexualidades existente en España y en Colombia es decir este libro asume que este muy ingenioso título va a ser entendido por todas las personas de América Latina yo digo por lo menos en el caso de Ecuador y sé que al menos seis nacionalidades más no entendemos pero hay una suerte de idea de tutelaje que viene de una relación colonial que es del hispanismo que además se genera en el siglo XIX cuando España pierde sus colonias y dice hemos perdido a nuestras colonias hemos perdido pero simbólicamente eso no puede pasar y aparecen precisamente y se fortalecen los institutos de la lengua el proyecto hispanista los profesores y profesoras hispanistas empiezan a viajar por todo el mundo para enseñar el español entonces el español también tiene un historio y también hay una forma de uso ese castellano ese español en las producciones académicas que devienen de esos territorios tienen preguntas interesantes que tenemos que hacernos y que sobre todo yo hago estas preguntas a mi estudiantado del norte porque a veces en el sur cambian las panorámicas pero pregunta ¿a quién conocemos para entender? dice esta palabra entender los estudios queer entonces aquí tengo por ejemplo a Judith Butler es decir no podemos acercarnos a la teoría queer sin una Judith Butler o a una Judith Jack Halber estaba aquí un pequeño paréntesis quienes hacen la tesis cuando se cita a personas que han hecho una transición es maravillosa se han puesto se han preguntado ¿cómo cito? cito con el nombre que figura en el libro pero que la persona ahora ya no lo usa es decir yo creo que no hay una respuesta adecuada pero precisamente eso es lo que nos propone el queer vamos a desestabilizar tanto el sistema que ni siquiera vamos a saber cómo citar bien ¿no? y eso es lo que pasa un poco con Judith Jack Halber y en castellano Paul Preciado yo voy a cualquier parte y Paul Preciado es como un referente de esto también ¿no? en su momento de hecho cuando yo conocía a Paul era Beatriz entonces digamos también aquí la pregunta se empieza a poner más sexy ¿a quiénes no conocemos para entender los estudios y a mí lo que me pasó es que después ya hice mi doctorado terminé y empecé a hacer como vinculaciones así como esta tan hermosa de visitas académicas o incluso congresos me empecé a encontrar con autorías y lecturas que yo nunca había tenido y que cuando llegaron a mis manos tenían muchísimo más sentido que estas otras ¿no? Marcia Ochoa por ejemplo Alicia Fiol Matas Larry Lafontaine Larry Lafontaine por ejemplo es un profe que tiene quienes son sus estudiantes tiene la fortuna de que a veces llega Larry o a veces llega Lola de Abón Miramar ¿no? porque tiene su personaje que te enseña a hacer literatura y también los pueblos patacones utilizando un zapato de tacones es decir es una muy interesante pero sus ideas son fundamentales porque empiezan a hablar por ejemplo de raza y colonialidad Marcia es una es una lesbiana colombiana que emigró a Estados Unidos Alicia Fiol Matas Larry son puertorriqueños y de hecho Alicia Fiol Matas fue quien sacó del clóset a Gabriela Mistral en el 2004 fue heredada por la Academia Latinoamericana en ese momento entonces quiero decir que estos nombres yo no los leí yo no sé ustedes si los han leído pero la gran mayoría de mis estudiantes en América Latina cuando yo he ido a Argentina cuando yo he ido a Chile cuando yo he ido a Ecuador cuando yo he ido a Colombia no ha leído estos nombres que son nombres que por otro lado están incorporando categorías que tienen mucho más sentido para los análisis que intentamos realizar llego a la pregunta más compleja que es ya no sólo a quien conocemos o a quien no conocemos sino a quienes ignoramos al momento de la construcción de ciertos corpus teóricos que por suerte esto también va cambiando es decir probablemente esto años se modifique quizá en meses pero por ejemplo Iki Iki Piñas Iki Yos Piñas que también cambia de nombre entonces a veces encontrar la bibliografía es difícil ¿no? porque ese cuerpo ha ido cambiando hace una propuesta migrante venezolana afrodescendiente vinculada también al arte y al activismo y ya voy a hablar de ella más tarde o Felipe Rivas que es un chileno una marica sexodisidente de la CUT que es un movimiento político y artístico muy importante en Chile o Val Flores que ella es más conocida pero que de nuevo o sea cuando yo dirijo tesis sobre los queer en España o sobre disidencias sexuales estos nombres no se incorporan ¿no? y son nombres que que además tienen una una producción y una publicación fuera también una producción transnacional dicho esto y siguiendo a Meritoras y a Noemí Acedo a mí me parece que es importante pensar cualquier teoría como una teoría en diálogo entendiendo que esa teoría y la producción de esa teoría en el mundo contemporáneo es una teoría que va a tener lenguas distintas y que va a tener culturas distintas por explorar por descubrir por tanto esa pregunta o más bien mucho se acuerdan ese presupuesto que fue el que yo aprendí que la teoría queer es invitante es contradictoria no sirve mucho la teoría queer importa cuando se está haciendo algo con esa teoría y en este sentido creo que es muy importante partir de Shumeishi quienes no conozcan a Shumeishi les recomiendo ella es una teórica taiwanesa hablamos de colonialidad y algunos de los sitios brutales para entender la colonialidad es Taiwán han tenido colonialidades subversivas de hecho sigue sigue teniendo una vida colonial y ella habla precisamente de la traducción del feminismo ella parte de un presupuesto diciendo ilusas las personas que piensen que porque estamos en espacios transnacionales de género por ejemplo uno de esos este estamos algunas personas que nos interesa el tema que conocemos determinadas terminologías ilusas las personas que piensen que aquí hay hay una comunidad sin fisuras porque todo el tiempo hay malos entendidos entonces entonces ella parte diciendo que la traducción no es lo mismo que la traducibilidad y quiero citarles lo que ella dice incluso con las mejores intenciones de un espíritu solidario entusiasta podríamos ser aún cómplices de la producción y circulación de conocimiento neocolonial si no estamos atentas atentos a la inevitable y quiero pensar productiva inconmensurabilidad me parece que es fundamental entender esto lo inconmensurable como hay ciertas cosas entre culturas entre lenguas entre usos de la misma lengua no se puede traducir es decir queremos traducir tenemos que traducir tal como les decía porque estamos planteando como dice Torras y Acedo un diálogo pero tenemos que entender que va a haber una suerte de fracaso al intentar traducirlo todo y sobre todo intentar traducir bajo esa premisa de que traducimos para entender lo que se está pensando en otros lugares voy a ahondar en esto paso al paso paso pueden tomar fotos porque si sirven para citas y demás vamos a el segundo sal que es visto este panorama presentada la complejidad de lo queer y de cómo se produce también colonialmente o post-colonialmente qué podemos hacer vamos a empezar con el qué estas son estrategias que personas que dicen a mí me interesa yo quiero dialogar con él pero yo quiero un diálogo un poquito más ético y yo quiero un diálogo donde pueda entender ciertas cosas de ustedes me están proveyendo el norte de esta palabra pero que ustedes me puedan comprender y lo más importante que esto sea productivo para quienes estamos tomando esas teorías leticia es una teórica argentina migrada en Inglaterra propone algo muy interesante bueno ella parte de una cuestión fundamental es que vivimos en un en una época post-industrial globalizada gobernada por un liberalismo de hecho ella su artículo que es de de 2014 es lo más actual del mundo porque ella habla por ejemplo de cómo existe una rampante islamofobia que es la que justifica desde el género por ejemplo que digamos si invadamos esos países porque son malos con las mujeres porque matan a los homosexuales entonces tenemos que invadir esos países ella hace una crítica y ella dice una política cuya una propuesta cuya no podría partir de ese presupuesto y lo que está diciendo es que a esa entidad que está tratando de construir el liberalismo hay que socavarla entonces ella propone justamente hacer traducción y ella propone una distinción categorías de campo y categorías de identidad empezamos por las primeras las categorías de identidad que tienen en definitiva con perdón con formas de subjetivación que tienen que tener una lógica en esos propios espacios y hay una serie de identidad ¿no? lesbiana tortillera bisexual yo me acuerdo por ejemplo una de las cosas que sí pude aprender por personas de México que estaban haciendo su doctorado en España es que existían poblaciones es que yo hasta entonces no conocía estamos hablando de 2006 2007 eran les murches de repente llegó esto claro y era como pero no era un saber que venía del aprendizaje académico de mis profes de las lecturas era un saber de personas que venían de aquí y que de repente empezaban a contarte esto ¿no? esas son categorías de identidad que son fundamentales porque si es que no logramos entender y rearticular esas subjetividades que han existido estamos ante problemas estamos ante imposiciones culturales que probablemente van a tener los sesgos que ya se estaban previniendo por parte de determinadas autorías que citaron pero para Sapsay hay otra parte dentro de esta traducción y ella dice es un poco peligroso que a veces nos quedamos solamente en la traducción de la identidad y decimos ah me voy a decir Jota se atarde el problema dice no ese es el comienzo la siguiente traducción es la de la categoría de campo que de hecho tiene que ver con les quiero citar los ejes que dan sentido a las identidades particularidad particulares sexualidad ciudadanía política derechos esas son las traducciones importantes y que ya vamos a ver cómo efectuar esas traducciones pero me parece muy importante cómo desde el sur empezaron ya a aparecer estrategias para decir que venga esa teoría queer ok pero qué vamos a hacer con esa teoría no la vamos a tomar simplemente porque se está citando en la revista Ascuno o en el libro de moda tenemos que empezar a productivizar y tenemos que empezar a cumplir esa promesa de Katie King ella decía es un término contingente es decir va a servir eventualmente cuando hablamos de la contingencia perdón que sea tan tan básico pero yo les digo a mis estudiantes que es como es como la llamada es como Batman más o menos la batiseñal ¿se acuerdan? la cuenta de la contingencia de Batman Batman está ahí contingentemente hasta que Ciudad Gótica se pueda defender por sí sola entonces la teoría queer también es contingente inicia un diálogo no es del diálogo entonces ¿qué es lo que estamos traduciendo en definitiva siguiendo la propuesta de Safsay y tomando una perspectiva lingüística? estamos traduciendo sujetos estamos más bien dicho sustantivos estamos traduciendo a les queers ¿quiénes son les queers? ¿quiénes se denominan? ¿quiénes se han denominado en estos en nuestros diferentes territorios? yo he tenido la fortuna dentro del programa de doctorado tan tan poderoso sugerente que ustedes han armado de verdad lo digo porque he visto muchas voces reunirme con personas de diferentes procedencias diferentes temáticas y una de las preguntas desde eso es ¿quiénes son les queers? ¿quiénes son las personas que estamos estudiando? ¿cómo se denominan? ¿no? un poco por ahí luego viene la otra que tiene que ver con un proceso de adjetivación ya no de sus santivaciones de su santivación es vamos a hablar no de de les queers sino de loco es decir de todo eso que va permeando y que va catalogando una realidad les cuides yo cuido y viene una de las cuestiones más más sexys de 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 esta traducción que es la traducción del verbo que le he hecho una de las propuestas políticas más interesantes de lo queer en inglés fue que ustedes saben que el inglés es un lenguaje muy lúdico entonces la propuesta del queering es decir del utilizar el verbo para ir cambiando la palabra ha sido muy interesante entonces de repente yo me acuerdo que empezaron a aparecer libros como queering literature queering politics queering theology es decir utilizar el verbo porque ya no es simplemente detectar quién es el sujeto y cuáles son las políticas queer sino que hay como que modificar el lenguaje incluso para dar cuenta de la demanda que existe es decir yo les digo cuindicemos la política cómo les suena versus a un cotiemos es decir esa fuerza de la palabra esa fuerza del verbo del hacer pero que además tiene una connotación poética y política es importante vamos a traducir substantivos adjetivos verbos pero para crear sentidos para que podamos entender esto es el que que traducimos vamos al cómo que también estaba invitada aquí en un libro además que va sobre traducción publicado en esta en esta casa editorial que se llama otra forma de besar es decir por la universidad iberoamericana propone lo siguiente ella dice la globalización nos propone que habitemos un planeta con muy poca carne y entendiendo muy superficialmente la alteridad dentro de ese planeta ella hace una crítica al respecto y propone que la lengua es clave para esto yo de hecho lo veo es decir hay ciertos términos que han entrado en nuestra perspectiva de género el passing la ter el gender fluid es decir hay muchos términos yo creo que son todavía un una oportunidad aquí no hay un afán de volvamos o todo hispano ese es el afán de array no es mi interés pero es intervenir la palabra para poder entenderla no nos podemos desentender de lo colonial y lo que dice Cristina Burneo es que siguiendo a algunos autores que la traducción esto es muy importante no es sólo una traslación exacta de comillas de palabras de imágenes sino también es una intervención cultural decidida consciente ustedes están viendo toda la prohibición que existe al lenguaje inclusivo dos días Milen y Bukele están prohibidos con promesa además de cortar programas comunistas imagínense de cortar esto esto tan bonito que estamos de hecho este texto de Burneo surge porque una historia argentina que maneja lenguaje no binario es decir usa en nosotros a veces la X propone hacer una traducción del principito no binaria y otra de Herculín Barban ustedes saben que Herculín Barban fue una un objeto de estudio del Foucault y cuando Herculín Barban llega a nosotros viene traducido y sesgado por Foucault entonces Burneo lo que hace es hacer una otra traducción de Herculín Barban para mostrar su carácter no binario porque estamos hablando de una persona intersex que por la lengua fue disciplinada vamos a poner o vamos a poner a entonces aquí hay una traducción otra entonces lo que nos dice Burneo es cuidado con pensar que la traducción no es un acto político porque la lengua es un acto político lo que estamos viendo desde puestos ejemplos de Bukele y de Milei porque es lo que se nos viene encima y termino con esto esta es una teórica de la traducción muy sugerente que es de la de la India otro espacio poscolonial por excelencia es Chetana Nagavajara que ella propone además como la traducción en contextos poscoloniales debe tomarse no solamente en virtud de la traducción que existe de una lengua a otra ella dice la cito por el contrario me interesa abordar el problema específico de la parodia considerada como traducción lo cual quiere decir que casi todo acto de traducir opera en el marco de la misma lengua en otras palabras que muchas veces la traducción que se va a generar es una traducción de palabras que vienen de otra lengua pero a veces de la misma lengua y por eso la importancia de pensar ciertas estrategias como por ejemplo la metáfora la metáfora es un reemplazo de una palabra por otra palabra de hecho es parte de las figuras literarias parte de toda lengua y es también una forma de pensar ya vamos a ver porque esto todavía está todo muy abstracto ya va a aterrizar pero es una forma de pensar la traducción en contexto vayamos hacia el tercer salto es un poco ver cómo ha ido produciéndose esto que les he contado de una de esta investigación es decir seguramente ustedes conocen muchos más casos de hecho les agradezco si los comparten pero es un poco un pequeño vaciado que yo he hecho para para conversar con ustedes partamos de ese sustantivo queer en Puerto Rico quiero dudar o sea estamos en un momento de acogero de de Puerto Rico ¿no? ¿quién no ha escuchado a Bad Bunny y Bad Bunny nos da una serie de claves hacia dónde voy a ir Bad Bunny utiliza una serie de palabras que te llanizan que son parte de su vida la primera vez que aparece la palabra queer con C en Puerto Rico claro porque escuchaban la palabra queer y dijeron bueno vamos a escribir queer como como suena con C entonces esa fue la primera vez que apareció esto se ha recogido les voy dejando aquí igualmente nombres por si ustedes quieren consultar apareció también en Argentina para hablar de digamos de las personas apareció la palabra rarite en la década de los 90 por ser rarizar aunque fue una de las personas involucradas en se llama la legalización del matrimonio igualitario J que es una palabra que tiene mucho sentido aquí además es muy interesante como aparece porque vamos a decir como se inserta en la academia tanto en lo chicano como en lo nacional es decir Gloria Anzaldúa ya habla de la J y Héctor Domínguez Rubaycaba también lo hace con un espacio de tiempo no muy dejante y en digamos en dos en dos actitudes diferentes yo aparece una que ha sido increíblemente productiva que es la palabra travesti Marín Guaya bueno aquí aquí ven algunos nombres que además es una palabra que está diseminada por varios espacios una de las más sugerentes también es la palabra loca porque además la palabra loca por ejemplo ayuda a juntar porque loca puede ser una feminista loca puede ser un loca puede ser una travesti entonces la palabra loca digamos está allí y vamos a volver a la idea de loca hay otras por ejemplo la de Playo esta es en Costa Rica que ha sido trabajada por Ronald Rampos la palabra esta es muy buena la palabra negre ¿se acuerdan que es de hablar de Iki Yos Piñas? que propone que las personas negras vieran queer antes de que exista lo queer de hecho el título de su texto es buenísimo que dice no soy queer mis orillas no leyeron a Batle entonces tiene que ver precisamente con habitar el mundo con darle sentido hay mucho de postura en esto pero está bien la postura y gesto desafiante es parte de lo que en su momento lo queer y es una de las enseñanzas de los feministas luego hay otras palabras que son que empiezan a aterrizar en terrenos más complejos la palabra hueye de Sebastián Talfiteo es es mapuche Sebastián de Chile y de hecho su su palabra es hueye e inmediatamente va entre paréntesis muy paseras porque en realidad cuando llegan los colonizadores a el territorio que hoy denominamos América Latina bueno América bajo el delito de sodomía extirpan toda la idolatría también el binarismo de género es decir se impone un cis un cis de heteronormatividad y lo que nos dice Calfuqueo es yo nunca seré hueye porque a pesar de que yo yo soy mapuche esa palabra existe pero ya ya no significa nos está hablando de una de una ausencia es decir la vida y la muerte que también muchas veces ya nos da atención respecto a lo y que aquí en México digamos hay una tradición potente también de en el caso de Ecuador hay una muy interesante que son desde enchaquidades que vendrían a ser más o menos les mushes están en la población que además esto es lo más fantástico cuando yo empecé a hacer mi tesis que se llama de las cenizas al texto parto de un relato donde se extermina toda una población de sodomitas en la costa del Ecuador donde hoy han escuchado en las noticias que hay una violencia indecible justamente ahí y en esta zona que se llama Puerto Viejo existe esta población que se denomina a día de hoy en Shakirad entonces es muy interesante que es una población no binaria entonces es muy interesante ver cómo a pesar de la equitivación de la sodomía estas poblaciones tienen es buenísima no sé cómo pronunciar para que vean la verdad es inconmensurable es porque básicamente Felipe Rivas dice vamos a intentar decir queer con la lengua afuera muy bien intenten decir queer y también una propuesta artístico-política que en su momento tuvo para para la imposición en fin estas son como les digo unas de las poquísimas traducciones que hacemos constantemente respecto de lo queer que no obstante rara vez llegan nuestros textos a la cadena y cuando llegan llegan como mano de obra no nos ayudan muchas veces a producir ese conocimiento hablemos de traducir lo queer es decir hablemos de lo que lo que Sapsay denominaba las categorías de campo porque no vamos a negar que la teoría queer es sexy nos ayuda a repensar ciertas cosas que pensábamos que ya estaban pensadas por ejemplo una de las cosas que ha pasado con la teoría queer es la de la esto está mal no es interseccionalidad perdónen es la performatividad la performatividad es la base de la teoría por lo menos como como se enseña es decir un cuerpo en devenir fue propuesta por Judith Butler y ahora es una persona no binaria por ejemplo ella también ha tenido un devenir identitario Rod Ferguson que es parte de queer of color critique es una persona afrodescendiente que tampoco nos ha ido ¿verdad? Ferguson no llega yo lo leí el año pasado pero de nuevo ha sido por estos estos contactos existentes porque nuestras bibliografías tienen unos marcos coloniales que parece que no es de esquivar él habla de algo que se llama performatividad y aberración racial dice que en la noción porque de hecho conversaba con alguien esto ayer la performatividad afortunadamente ha permeado en bueno en parte de nuestras cabezas es decir hoy en día si alguien siente que su cuerpo no corresponde con lo que quiere que sea su identidad tenemos una perspectiva amplia de género decimos de acuerdo vamos a seguir el paradigma del feminismo de la mujer no nace la mujer se hace se construye somos un cuerpo en devenir perdón no perdón antes de eso y ese debate tan interesante ¿no? de podemos devenir no obstante en la raza es muy difícil ¿no? podría voy a poner un ejemplo como co chapucero podría decirles por ejemplo yo tengo una inclinación a sentirme más femenino quiero dejar de ser un hombre quiero transitar y experimentar y probablemente ¿qué me dirían ustedes? adelante bien pero ¿qué pasa si yo vengo y les digo por ejemplo yo me quiero sentir más negro o yo quiero tener un devenir indígena ¿no les choca eso como muchísimo? y una de las cosas que el queer oscuro comentó porque además pensemos que producimos conocimiento desde un lugar situado como cuerpos es que de repente la producción queer negra y latina en Estados Unidos dice que raro que todas estas personas vamos a volver papapapapá no es demasiado pero ¿se acuerdan esa diapositiva de Butler Preciado Albert Stamm que raro que las personas que produjeron las bases de la teoría queer sean todas blancas personas que tenían ya asegurada su identidad porque ser negro por ejemplo o ser indígena en determinados contextos todavía no tiene una identidad asegurada política jurídica legalmente todavía una complejidad en España lo es España sigue siendo un problema entonces Perguson habla precisamente de no obstante no podemos dejar de pensar que la raza es algo que no se perfora es decir lo que propuso Pazer fue muy valioso Perguson lo lleva más allá y le dice tú que no podías ver la raza yo te voy a contar un poco sobre las razas por eso propone haber razones y en el campo de los estudios más circulados al sur a mi me gustó mucho lo que hizo Joseph Myers que él era una persona que pensó que era latinoamericana porque nació en Texas pero se dio cuenta que era un bebé robado o sea más bien dicho su padre que era un bebé indígena que fue sacado como muchos de esos de poblaciones indígenas que por tanto tenía que recuperar su identidad y él es maricón entonces hubo un dolor intento por un lado de venir sexo identitariamente pero también de venir en un proceso es decir a mí me robaron y sé la posibilidad de ser indígena y hoy Joseph Pierce es un ciudadano un cheroqui y un académico académico y ha tenido un proceso es decir no tuvo esta cosa chapucera de decir yo hoy me siento hoy me siento negre voy a devenir negre no en un proceso un proceso político que no tiene que ver con la raza entonces ese devenir político identitario simbólico de la raza se puede que hay una traducción esto esto estoy presentando justamente como un caso de traducción locuera en el caso del SIDA por ejemplo y era el teórico que propone que no existe un futuro para las personas de hecho es maravillosa la dicotomía que él plantea 10 minutitos ¿está bien? ay sí tenemos hasta la una 10-7 minutitos y acá Piederman que analiza literatura él dice han pasado cosas raras de la literatura él toma actantes actantes opuestos entonces dice vamos a tomar una serie de actantes de la literatura inglesa entonces toma por ejemplo Lord Voldemort y Harry Potter toma a Evenezer Scrooge y el pequeño tiempo ¿cuál otro toma? Peter Romano y el capitán Garfio dicen ¿qué se parecen todos estos hombres? son todos hombres otro otro que es buenísimo perdón Simba y Scar ¿no? el rey de on ¿qué se parecen todos estos adultos? son todos amaneraditos solterones porque no les interesa ni la mujer ni la reproducción ¿se acuerdan? por ejemplo ¿cómo se llama? Benisser Scrooge él su mejor amigo su mejor amigo era Marley y él estaba muy triste por Marley y él era un amargado era un viejo amargado ¿cómo no ves tan amargado? se murió de la pareja ¿no? pero lo pintan así ¿no? entonces dice todos estos son unos hot son unos maricones metidos en el clóset el opuesto al cancial de estos es el niño porque el niño simboliza y todos estos en cambio son el no y esto nos lleva a la representación nos lleva a lo político digamos a lo más serio cuando vemos las campañas ¿no? las campañas de odio los niños tienen vulva las niñas vaginas mis hijos no te metas es decir se utiliza esa figura espectral del niño como que no hubiera niñes como quienes no sufrían la mayor violencia a día de hoy fueran les niños y eso le lleva a Edelman a decir no hay futuro pero luego aparece por ejemplo José Esteban Muñoz y él dice si hay futuro José Esteban Muñoz es un urbano que emigra a Estados Unidos dice tiene que haber futuro o sea tú estás diciendo eso también porque de nuevo puedes puedes darte lujo de la distopía pero ciertas poblaciones históricamente han vivido en la la distopía en la micropolítica no pueden pensar en el no futuro y es una propuesta interesante un alcance y de hecho lo que propone también José Esteban Muñoz es que hay una persona que está trabajando sus tesis de hecho a partir de es la disidentificación no disidentificación disidentificación que sería una desidentificación disidente es decir usa esa palabra de nuevo hace una una traducción rara y Marlene Weyer por ejemplo ella propone el proyecto travesti un proyecto de infancia nuestra edad y de hecho si ustedes ven la producción travesti que ahora es tan emocionante desde Camila Sosa podemos saltar incluso a España y ver la veneno de los Javis ahí hay una cuestión de el trauma de la niñez como me arrebataron a mí esa niñez inmediatamente es parte del proyecto travesti entonces Weyer también dice interesante lo que dijo el demanda del futuro pero no puede haber uno futuro para las travestis no no tenemos ese ese lujo de esa postura poética entonces de nuevo un campo de traducción constante de venir en las emociones igual Jack Halberstam tiene este libro maravilloso que es la teoría queer del fracaso donde dice por favor no le creamos al capitalismo y arropemos hacemos el fracaso que nos muestra la vulnerabilidad que tenemos que nos muestra además nuestra humanidad constante que nos permite trabajar en las cosas que necesitamos trabajar o nos permite incluso disfrutar ese fracaso Darula Fontaine utiliza precisamente la teoría de las emociones por ejemplo la noción de fracaso y él dice pero es que además hay que pensar que ese fracaso tiene otras emociones y Darula Fontaine dice yo cuando migré desde Puerto Rico a Estados Unidos había esta noción gigantesca respecto a el orgullo el orgullo GLBT en Barcelona la marcha del orgullo se llama pride es un sentimiento global que nos junte que nos une y aquí viene algo aquí esta de Darula Fontaine dice para nada porque lo que yo tenía como boricua es vergüenza es de hecho lo contrario al orgullo entonces él dice él habla del fracaso Albert Einstein habla del orgullo pero él dice yo voy a hablar de la vergüenza ese es el que ha marcado más a determinadas corporalidades Diego Posada que es un colombiano él habla de una de un tema maravilloso que es el odio del amor gay entonces él analiza justamente la identidad gay y cómo cómo se produce este sentimiento de odio y amor no no me voy a extender varios ejemplos no quiero dar esto porque si no nos quedamos aquí las tres lo quiero terminar contándoles además una experiencia que yo tuve la suerte de de ver de cerca de este proceso de traducción ¿no? eh que tiene que ver de lo queer de lo queer a lo queer que es un caso de mala traducción o una parodia de traducción en los andes porque hemos visto algunas algunos temas ¿no? que estamos circundando aquí y que me parece que esto es interesante ahora me voy a poner en modo confesional en el año 2013 yo terminé el 2011 mi doctorado eh volví a a Ecuador y me encontré con otras personas que habían estudiado en Estados Unidos y veníamos un poco deslumbrados por la teoría queer y veníamos con unas dudas también que nos trajo la teoría queer y dijimos pongamos a prueba fue muy sexy porque hicimos hicimos un coloquio en 2013 que era un coloquio que pensamos que iba 20 personas de repente se inscribieron 700 y dijimos uy hay gente que quiere saber qué es esto y hubo gente que vino de Colombia hubo gente que vino de Perú entonces fue como wow bien eh y pasó que había una persona que tenía pelo rosa o sea como una estética queer esa que ya conocemos ahora pero que en esa época no no era tan habitual o sea de hecho ahora existe un tipo de estética mis estudiantes son queer y se dicen así eh y estaba ella perdón estaba presente en todas las las conferencias y estaba presente en este y nos llamó a las tres personas que organizábamos y nos dijo yo quiero organizar este gran congreso que se llama Queering Paradigms en Ecuador porque veo que se puede hacer pero hay cosas que quisiera hablar con ustedes que no están funcionando entonces nos sentamos esto fue en Flaxo la Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que tiene sede en todas partes es una universidad de posgrado en mucho prestigio muy bonita pero desde luego una institución latinoamericana también con sus puntos ciencias nos sentamos a negociar vamos a ver esta este posible congreso y nos dicen hay cosas que están muy mal aquí porque aquí hay solamente baños para hombres y mujeres y cada vez que yo paso los guardias de seguridad se ríen de mí y éramos sí con una vergüenza infinita también diciendo y dice y además la ciudad es fea ante eso no puedo decir nada y hay mucho tráfico y yo me he sentido muy especial porque no todo el mundo habla inglés entonces claro vino primero esa vergüenza y luego vino una rabia de deciros esto que es la UEFA la ONU que quieren dar el mundial no entendía muy bien o sea parecía que era como vamos a ver si si tu ciudad es lo suficientemente buena para esto entonces todas las personas que organizábamos dijimos no gracias una se quedó y se organizó este coloquio el coloquio pequeñito se hizo este gran congreso que es el congreso unir más grande del mundo también estuvimos había que ver qué pasaba y fue muy emocionante porque por ejemplo ahí yo conocí a esas voces que nunca había leído a este Darryda Fontaine que dieron sus conferencias y yo escuchaba y decía qué maravilla dónde estuvieron todo este tiempo pero al mismo tiempo lo que pasó es que las personas locales hubo algunas que no pudieron presentar había además artistas vino Carlos Mota por ejemplo que es un artista colombiano radicado en Nueva York que hace trabajos maravillosos y había otros artistas que de hecho estaban creciendo estaba una muy joven por ejemplo Lía García de Alía Sirena estaba la bala una muy joven la bala Rodríguez estaba la coca y la morte es decir gente que ahora son parte del ecosistema de América Latina sexo disidente que ni siquiera pudieron presentar lo que llevaron por problemas de organización pero también porque había una primacía de ver a los del norte entonces ese congreso que era una oportunidad de encuentro entre de hecho hubo dos fiestas hubo una fiesta que podían ir las académicas y otra fiesta que hizo la gente más la fiesta queer era esa es que hubiera una fiesta queer no pero hubo dos estamentos y esto fue muy interesante porque dos activistas que son la la coca Gabriel Esteban que son sexodisidentes de dos una de ellas colombiana migrante colombiano por tanto con mayores intersecciones digamos de opresión viendo todo esto yo me acuerdo porque estaba ahí creando una narrativa fue así dijeron a la mierda esta teoría queer vamos a hacer un manifiesto queer y yo me quedé así como wow solo gente que proviene del arte solo gente que tiene esta capacidad puede hacer eso el la lecuy es este 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 ser que aquí se llama cuyo ¿verdad? cuyo coballe conejillo que además es la es una proteína animal animal que ha existido desde la época prensa y ha sido un animalito que ha permitido que se vincule también gastronómico porque ya ven cuál es el final del pobre cuis tiene un platito y eso es rico ¿verdad? a la parte no le gusta pero el cuy es parte de la cultura gastronómica de los andes y aparte al cuy es súper cruel porque se le mete un palo por el ano a la boca y luego se le ofría así pero se lo matan primero se lo matan primero se lo matan pero claro toda esta simbología estaba ahí el palo que atravesaba y pula el animalito que es tan feliz que es tu mascota y es al mismo tiempo tu comida y es maravilloso porque de hecho esa reacción del es una reacción muy importante da cuenta también de lo civilizado esta es lo cuy ahora se consume en los restaurantes emulsión de cuy no viene así no cuida la calle entonces es como lo cuy disparó una serie de acciones en la academia en el arte no es una traducción o sea lo cuy no es lo cuy pero de nuevo hay algo inconmensurable que hizo que lo cuy tenga mucho más sentido que lo cuy en ese sentido es decir no se dejó de considerarlo cuy porque toda la gente salió diciendo el congreso estuvo muy bien pero fue súper colonial me olvidé de contarles una cosa del congreso que además fue fue patrocinado por USA y la embajadora de Estados Unidos en la necesidad necesitaba decir algo al parálogo diéramos ya te dijo queremos que enseñarles a ustedes cómo se han desarrollado los acontecimientos de lo cuy en Estados Unidos para que ustedes aprendan también como un así de ustedes los salvajes o sea después de las penas eso se lecum y lo cuy vino aquí como para ir y como les digo ha sido un dispositivo que ha disparado cosas importantes dos cositas Gabriel Esteban a quien ya entrevisté hace unos tres años para que nos cuente como vio esto comentaba el acceso se llenó de gente que quería saber de este tema mi sensación es que había más gente dispuesta a criticar lo cuy en este ambiente en este contexto es decir ya había desde antes una prevención respecto de lo y había una sí pero luego cuando llegó lo cuy una risa es decir hubo incluso una forma de lidiar corporalmente con eso que ya nos venía tentando el cuerpo se relajó con esta parodia de traducción porque esto es un caso de parodia de traducción esa palabra o sea lo cuyo existe y me olvidé decir es una cosa bien problemática que no se sabe yo he visto en varios sitios esto nadie sabe cómo escribir me parece maravilloso hay gente que escribe entre paréntesis con un guión y de hecho esto es bien peligroso cuando tú pones en el word entre paréntesis se pone la marca registrada también es me parece que es muy simbólico para pensar nuestros lenguajes contemporáneos y la coca déjenme decirles una cosa hace un año y medio la coca es una activista transfeminista de disparar por lo cual ella de hecho dice que parte de pensar los réditos de lo queer tiene que entenderse en los contextos locales es decir pienso por ejemplo en personas como Zaya Valencia Zaya Valencia que viene también desde una formación queer ha hecho traducciones muy interesantes toma la micropolítica de Membe la ubica en el contexto produce una serie de significados por eso también ella ha tenido tanta resonancia me parece en varios sitios porque ella no está hablando de lo queer ella está mostrándonos ese lado que permite entender una serie de contextos de violencia de vida y de muerte entabla diálogos y lo que dice la coca es como primero se interpeló lo queer con Q porque venía del discurso blanco anglosajón y burgués y luego cuando se empezó a utilizar la C también hubo una crítica por parte por lo menos de estos movimientos porque fue cooptado por la academia entonces la propuesta Q de hecho surge como una forma de tensar relaciones con la academia con el nombre y estos son algunos de las de las producciones que se han hecho o sea hay una residencia artística que es con registro Cui de hecho hay que hay hipernet que es otra activista sexodisidente por como se llama que hace posporno también hay una guía una guía abortista basada en los cuyes es decir se ha utilizado la metáfora Cui para llevar esto a debates en torno a a las personas no humanas a el feminismo a la violencia entonces ha sido más interesante o sea quiero decir no me parece que lo lo queer ha desaparecido del todo pero ha tenido más contexto con lo y como les digo esto vino de ya para no sé creo que podemos dejar no bueno si quieres terminar termina quizá otro ejemplo que me pareció muy interesante es desde la literatura en las poblaciones del sur de Colombia y del norte de Ecuador las poblaciones afrodescendientes hay un personaje que se llama la tunda que es un poco como la llorona uno de estos de estas mitologías que además lo interesante de la tunda es que es bien queer entonces yo me acerqué a la tunda porque era bien queer entonces este es uno de los autores al director Ortiz que ha trabajado a la tunda en este cuentito bueno tiene tres obras donde la trabaja pero escojo esto miren la descripción de la tunda sea lo que fuere la tunda gusta llevarse a los niños se va adentro transformándose previamente en figuras amables y queridas para ellos con engaños diversos los atrae hábilmente y los es esa palabra no hay otra y ahora vean esta segunda descripción que además tiene que ver a Alberto Ortiz es un escritor afrodescendiente entonces vean además aquí la estética es significante vean ese ritmo justamente la tunda es un aparecimiento la tunda es un fantasma la tunda es un cuco la tunda es del patasola la tunda es del ánimo en pena de una viuda felicida la tunda es inmunda no se sabe a ciencia cierta no se sabe la tunda está cambiando de forma a veces es hombre a veces es mujer y la tunda entunda ¿saben cómo entunda la tunda? pasa camarones en su trasero y se los da de comer a los niños es decir es perverso pero es juguetón y esta es una una mitología que sirve un poco para asustar a la niñez para decirle cuidado te vayas con personas extrañas pero que socialmente y esto fue lo que me interesó a mí cuando cuando llegué a la indagación sirve para justificar socialmente acciones que no se permiten normalmente por ejemplo un embarazo no deseado la tunda la tunda me llegó y me entundó y volví embarazada me empezaron a gustar los hombres la tunda me llegó al bosque me puso me dio los camarones me empezaron a gustar los hombres son trans la tunda entonces quiero decir la tunda que es un mito tanto da cuenta de ritos es mucho más tiene mucha más lógica de la sexodisidencia para las poblaciones afrodescendientes que lo queer y de hecho la tunda también está siendo revisitada por parte de de jóvenes escritores sexodisidentes ecuatorianos Juliana y me va el nombre de él es el positivo se me va este escritor que acaba de ganar un premio que trabajan justamente o sea Juliana no necesariamente de la tunda pero está justamente trabajando formas disidentes de la sexualidad en el contexto afrodescendiente entonces a mí me parece que con todo esto que les quiero decir es enviarles una invitación a pensar la traducción desde una perspectiva de colonia a que tiene mucha riqueza y que al mismo tiempo una traducción decolonial cuidiza la traducción entonces esto es lo que les quería preguntar es un trabajo en curso de luego de completar pero estaré encantado de escuchar sus comentarios cualquier cosa que me tienen que decir tenemos muy buenos 35 minutos para preguntas y comentarios adelante hola buenas tardes un placer estar aquí muchísimas gracias por tu intervención es de verdad muy bella yo tengo dos preguntas la primera creo que va por el camino que acabas de cerrarse tu intervención un poco como viendo la situación en la que estamos en latinoamérica me preocupa me agrada la cuestión provocativa de hecho adoro la cuestión provocativa de lo pero lo cuy pero un poco me preocupa la cuestión de la de la propitud de la reacción a generalizar la blanquitud de lo queer porque bueno cuiden la academia pero que también la academia no es una única ni tal este por lo menos Teresa de Lauretis y toda esta gente que empezó a abrir esa vena estaban las chicanas estaban las mujeres negras estaban como toda esa base este que no era blanca pero que en estos contextos llegan no sé como estas cosas del cállate blanca como el cállate queer o queer no sé como que se hace una homologación a una cuestión casi tiránica o autoritaria algo así entonces me preocupa un poco como la protitud de la reacción que hacemos entiendo la crítica quiero hacer una crítica pero como conservamos la la apertura al hablar el diálogo que es que es lo que tiendo define más estas posturas por lo menos de la gente que estamos en el sur y que queremos hablar con esto y la otra es bueno a mí no sé cómo lo veas tú pero yo noto que hay una o sea como somos muy productivos no sé si la palabra lo que vos es muy productivas muy productivas en los términos de las humanidades de las artes de la poesía de la literatura o sea como evidentemente somos creativas en todos esos lo cuir está lo cuir lo cuir pero cómo le hacemos para entrarle a las ciencias duras cómo le hacemos para entrarle a los espacios donde el sexo es sexo por datos genes tal entonces no sé como que recientemente he descubierto más una escuela muy interesante en neurobiologías neurociencias y todas esas cosas que están muy buenas incluso física cuántica Karen Barat pero como en Latinoamérica eso siento que hay un vacío y entiendo que también cuando tenemos como gente en lugares estratégicos pues sí nos matan entonces creo que no sé como que también quisiera todas las otras reflexiones sobre eso como empezar a también estar traduciendo cuirizar en esos lugares donde es más difícil que la traducción empate como por ejemplo en una ecuación o en una fórmula bioquímica gracias si recogemos dos o tres preguntas para que luego nos rinda el tiempo alguna otra comentario pregunta adelante Priscila y luego María bueno igual gracias Diego por todo lo que nos has traído hoy en realidad me encantó fue muy nutritivo para para mí para mi investigación para mi vida y estaba pensando bueno desde el campo de las teologías disidentes que se hacen en América Latina y el Caribe que para nosotros hay un rastreo también de todo lo que se está haciendo en Brasil específicamente con bueno con varias compañeras compañeras que están ahí bueno por supuesto Marcela Altausreid muchas otras y otras me preguntaban esto casi siempre traigo a mi mente la imagen del termómetro como el cuirómetro de quien decide cuál es cuál es el paradigma cuáles son los criterios obviamente no hay porque sabemos y me encantó esto que trajiste del término contingente ahora olvidé quién es la quien acuña esto pero que justamente caemos un poco en esto estamos todavía en un proceso de exploración desde las teologías disidentes en América Latina pero que también en este camino de exploración tan diverso donde hay varios caminos y rutas a mí lo que me preocupa también y creo que no es propio del ámbito teológico contextual y o disidente pero también es la falta de profundidad teórica y teológica en este caso con esto no quiero decir y no quiero entrar en esa dicotomía que no creo de la academia y activismo sino que que a veces justamente en este andar nos metemos a una especie de moda de lo cuir y en realidad no hay una profundidad entonces para nosotros en el mundo teológico tan diverso pues es un es un gran desafío para las feministas teólogas también entonces simplemente lo que quería comentar era eso no es propiamente una pregunta pero es como en estos caminos en estos rastros y rastreos que estamos haciendo pues es importante también traer a la mesa de entre otras disciplinas pues la parte teológica pastoral y activista incluso con lo cuir y lo cuir con de cuir gracias hola muchas gracias por tu presentación es una excelente presentación y a propósito de las traducciones en México tundear es golpear te voy a dar una tunda te voy a dar una manda y es muy propio de de la línea del Caribe de la influencia africana y entonces bueno ahí como como jugamos con esas traducciones luego me llamó la atención que cuando cuando presentas lo de América Latina casi no dices el Caribe ¿verdad? entonces porque ahora las feministas estamos muy locas con esas con esas conceptualizaciones y a propósito de las traducciones como presentas por ejemplo toda la influencia de Puerto Rico y es del Caribe y toda la incidencia cubana que también han trabajado muchísimo entonces ¿cómo entra ahí? y finalmente el asunto de María Galindo que habla de la basaldez ¿verdad? entonces y ella lo coloca como una lesbiana indígena que hace su protesta bastarda y ahí ¿cómo entra con la cuestión del racismo? Adelanto sí, sí genial muchas gracias por las preguntas muy sugerentes creo que es muy importante lo que mencionas es decir si hay una genealogía oficial que también hay que desmontar una Ansaldúa estuvo ahí también en su momento y también ha habido como una una crítica respecto a esto yo pienso justamente en Marcia Ochoa Marcia Ochoa comenta que ese término queer con q hay que disfrutarlo ¿se acuerdan en la este grupo de personas de hecho el movimiento al que pertenecen es de queer of color entonces de hecho no cambiaron de término siguieron utilizando el queer e inscribieron sus debates allí no obstante América Latina ya vimos haciendo otra cosa también hay una cuestión colonial diferente pero estoy completamente de acuerdo contigo creo que por ejemplo María Media Viteri en esa cita que yo comentaba hace esta reflexión que tú haces también dice estamos muy rápidamente hablando de la colonialidad de lo queer cuando nos olvidamos que todo es que todo es que el feminismo también es colonial de hecho en el en la presentación que me hicieron tan generosamente yo hice un escribí un libro como Chico Uriel que es una feminista de colonial la parte de los feminismos de coloniales y había y ella cuando nos sentamos a pensar el libro decimos como como enseñamos la historia del feminismo de los feminismos de un feminismo de colonial tenemos la narrativa hegeliana la narrativa hegeliana que empieza aquí que no solamente que es cronológica sino que va en diagonal es la narrativa de progreso y conversando con ella fuimos a a una una cosmovisión que era parte digamos del trabajo que ella hace y que luego fue muy muy productivo que fue de la constelación porque las estrellas también configuran imágenes y esas imágenes van cambiando es decir las constelaciones son distintas en cada lugar te habla de diferentes estrellas unas que brillan más unas que brillan menos otras que acompañan otras que se mueven entonces pensamos hacer esa historización a partir de eso a partir de las de la constelación y esto es un poco como para para decir en definitiva como siempre se coloniza el género es colonizado la gran ventaja que tuvo el feminismo es que cuando llegó la feminismo y llegó y se hizo feminismo pero inmediatamente lo que pasó en en América Latina es que hubo una respuesta a ese feminismo ¿no? es decir siempre estamos haciendo autorizaciones y traducciones porque existe lo que es la colonialidad de saber que sigue operando hasta el día de hoy entonces no hay ningún compartimento de género que no sea colonial entonces desde luego ahí estoy de acuerdo contigo creo que me interesa precisamente es si lo queer causa tanta prevención porque ese es el tema causa muchísima prevención en varios contextos se dice aparataje de moda colonial algo tenemos que hacer además en América Latina que tenemos tantas formas nos hemos ideado teóricamente además una serie de maneras para lidiar con eso que viene de afuera unas más interesantes otras menos ¿no? pero hibridez transculturación amestizaje parroco es decir nos hemos ideado formas de antropofagia el movimiento antropofágico brasileño es decir ¿por qué no estamos utilizando todo ese bagaje teórico crítico que da cuenta de una historia para la colonialidad del género? entonces me parece que nos estamos comiendo en cuanto de la globalización no hay que perder el diálogo hay que ubicarse quizá la propuesta miren aquí están Marcia Ochoa y Daria Fontaine tienen algo que a mí me encanta que es una propuesta teórica que yo utilizo mucho que también paródica que es la loca organización entonces yo me loca es lo mismo que dudas denunciación de paráutico idéntico pero tiene otro efecto cuando yo digo yo me loca como loca la gente se ríe la gente comparte algo conmigo ya no es solamente algo de fuera entonces yo creo que el diálogo viene de la traducción cultural de la mala traducción de la parodia de la traducción es decir nuestras lenguas se juntan están una junto a la otra pero hay jerarquía entonces un poco creo que el diálogo viene por ahí y creo que la búsqueda ha sido de de estas personas que he presentado creo que la mía misma de buscar esos diálogos magníficos pero hay que buscar el diálogo hay que hacer una crítica pero al mismo tiempo hay que entender que debemos de esa genealogía que queremos entamblar esos diálogos hay que no me quiero poner en lenguaje bélico pero hay que entender quién es el enemigo y por otro lado respecto a a lo de las ciencias duras hay temazo porque porque es muy difícil llegar allí pero quizás la experiencia del derecho puede ser interesante para ver también cómo ha permeado los estudios hay alguna cosa que se llama derecho y estudios derecho y literatura y por ejemplo hay una teórica que se llama Martha Nussbaum trabaja en opciones ella fue jueza además y que ella hizo un trabajo de más o menos 14 años para escribir un libro que se llama sea poética donde ella llega a una conclusión ella dice el estudiantado que lee novelas realistas tipo de novelas particular son mejores jueces porque entienden mejor porque tienen un entrenamiento la literatura te da un entrenamiento para lidiar con la alteridad y ahora cada vez más aquí en México también hay un movimiento de derecho de literatura fuerte lo que se está haciendo es metiendo un discurso desde que provee de las humanidades una reflexión que no está ahí en el derecho porque tú en el derecho ejecutas esta es la demanda me llega y está pero si tú no te pones a pensar todas estas cosas que estamos pensando en las ciencias humanas ciencias sociales y las humanidades no hay un cambio entonces se me ocurre que son intervenciones precisas las que hay que las que hay que ir realizando pero realmente no tengo una gran respuesta al respecto quizá yo vengo en Barcelona tenemos un grado de estudios socioculturales de género y eso ha sido un cambio radical yo no sé si ustedes tienen un grado de género pero claro el tener un grado de estudios de género implica que nuestro estudiantado tiene que tomar clases es muy nuevo tiene 3, 4 años va a cumplir están saliendo las primeras generaciones pero implica que tienen que tomar literatura historia medicina antropología y eso ya cambia la mirada radicalmente aquí hay de sustentabilidad licenciatura en sustentabilidad también es no la van en esa sensación ese tenor interdisciplinar pero yo creo que por ahí va la cosa desde luego en el grado de género que es el que nos interesa pero sacar ese grado ha sido muy difícil lo coordina Mary ¿no? lo coordina pero luego lo fundó ella pero por ahí irían a la respuesta respecto a las teologías disidentes yo creo que ese es un tema por ejemplo tan importante para comprender ese registro ese registro propio o sea estamos en una universidad jesuita no puedo dejar de decir esto perdóneme a mí me pasó que yo llegué a la izquierda yo no leía a Marx yo llegué por la teología de la liberación es decir hay una historia regional que tiene que ver con esto y de hecho me he encontrado con otras personas en España somos parte del movimiento feminista antirracista por ejemplo de Salvador y nos damos cuenta que tenemos unas formaciones similares unas formaciones los deseos los límites los puntos ciegos es decir compartimos entonces a mí me parece muy importante por ejemplo pensar y hacer esas traducciones en este campo que ha sido tan importante para pensar lo social para pensarlo todo en verdad para pensar lo político y respecto digamos a este cuirómetro claro a mí lo que me parece es que te hablo como docente más que como investigador que yo amo profundamente a docencia es probablemente lo que más me gusta de mi trabajo y lo que me sucede es que creo que cuando enseñamos más miradas posibles de diferentes fenómenos los resultados suelen ser más fructíferos no porque sean uniformes sino precisamente porque creo que les sirven a las personas y colectivamente de modo más profundo con esto quiero decir por ejemplo que yo tengo colegas y respeto y entiendo por ejemplo esa mirada que dicen yo no confío en los estudios de las masculinidades o de hombres que han tenido su privilegio para que vamos a esa mirada a mí yo no pienso eso porque he sido profe de masculinidades y veo hay cambio en el aula no tanto para que mis estudiantes hombres hagan clubes para hacerse menos machos sino porque realmente al final de la clase hay una modificación y en este sentido cuento esto porque creo que las las clases de teorías queer por ejemplo muchas veces se catalogan como moda innecesarias para todas las personas y yo creo que es verdad que hay personas que no se enganchan con lo queer y está muy bien porque también es contingente pero yo creo que al menos hay que tener oportunidad de que existan esas clases y que leamos esas teorías entonces quizá lo que yo diría es lo que a mí más me preocupa de las teorías queer es la circulación eso es lo que más me preocupa ese creo que es el reto mayor empezar a tener textos por ejemplo estos que les comentaba ahora o sea hemos hablado con colegas es decir como no tenemos mayor difusión de otras autorías de otros textos y seguimos repitiendo como lo mismo creo que eso es lo que a mí más me dentro de este quirómetro creo que es un poco lo que más me preocupa y para terminar esto gracias por la referencia de la cunda y sí efectivamente perdón por lo de América aquí en el Caribe pero ahí también viene la colonialidad que es el modo de designación que es un desmadre perdón porque yo tengo personas a las que digamos a las con las que dialogo mucho que denominan por ejemplo las Américas y otras que dicen América Latina y el Caribe y otras que dicen Abiyayala y yo entiendo que son gestos diferentes y creo que estas diferentes denominaciones también dan cuenta de lo colosal o sea si la ciudad de México es colosal yo veníamos en el tránsito y decíamos qué grande que es esta ciudad cuántas vidas cuántos universos cómo es América Latina cómo es esto entonces claro es muy difícil nombrarlo es muy difícil nombrarlo y entiendo que yo crecí en América Latina yo me considero muy latinoamericano pero tengo colegas exodisidentes en Barcelona por ejemplo Iquillós prestan el gentilicio latinoamericano lo de prestan dicen no eso es colonial y se denominan de Abiyayala entonces creo que como todo en América Latina hay como es una complejidad es una traducción y creo que hay que ver esa traducción como un potencial y bueno sí y hablando de María Galindo claro yo creo que por ejemplo ella la comunidad de mujeres creando en su momento las mujeres creando la comunidad de mujeres creando marcaron una obligación a repensar por ejemplo las sexualidades porque propusieron el feminismo comunitario desde una perspectiva indígena poniendo ahí la raza hablando de los cuidados es decir pero claro al mismo tiempo es complejo ver por ejemplo como todas esas genealogías de Bolivia yo la conocí y estudié allí ella era pareja de Julieta Paredes que era parte del colectivo y luego como suele pasar en los colectivos que son eróticos políticos se pelearon ellas se dividieron los colectivos se dividió la teorización de la una de la otra entonces claro a mí lo que me me parece como muy inquietante es como ese continuo de la reflexión de las sexualidades la idea de Bastarda por ejemplo a mí me parece muy sugerente para repensar la categoría de mestizaje que es una categoría muy parragosa muy complicada aquí en México también Ecuador también entonces me parece interesante porque ella además es muy crítica con el una de las que no se ha subido al carro pero al mismo tiempo entabla tensiones o sea no estar de acuerdo y hacer propuestas críticas creo que es fundamental es necesario no sé si respondía a la pregunta perdón hacemos una otra ronda de tres preguntas si bien quisiera comentar preguntar adelante bueno a mí me parece muy interesante todo esto lo que has abordado sobre todo tomando como otras líneas de investigación que incluso pocos han abordado dentro de la academia algunos autores que mencionabas que pues realmente tienen como mucho aporte pero que justamente a mí tal me pone a reflexionar y me generaba la siguiente pregunta ¿cómo podemos articular nosotros la comprensión de lo queer al menos por ejemplo en América Latina y particularmente en México desde las dimensiones políticas epistémicas e identitarias tomando en cuenta las perspectivas de que los pueblos originarios cuyas tradiciones a menudo difieren de las nociones binarias de género y la segunda pregunta es también ¿cómo evitamos imponer categorías occidentales sobre identidades no binarias sin caer en enfoques adoctrinantes? esas serían mis dos preguntas ¿alguien más? ¿alguien más? muchas gracias me planteamos el tema de los estudios estudios médicas de las estudios estudios y no de las hambre y siempre me llama la atención porque mi categoría mayor interés en el cuerpo es ¿cómo damos cuenta de estas sustratos matéricos que van deviniendo y van cambiando? o sea por ejemplo ahorita estoy trabajando sobre cómo se configura la desnudez en la intimidad y eso a mí me supone como varios problemas pero en concreto es ¿cómo los cuerpos devienen por ejemplo cuando se forman los vínculos afectivos? o sea se transforman o nos transformamos corporalmente hablando cuando entramos en contacto con los aspectos y con el otro ¿cómo se articula eso? porque más allá de dar cuenta por ejemplo de ah claro la formación de la pareja o la consolidación de la pareja ¿qué otras posibilidades hay de inopramiento en sesión? o sea ¿qué otras maneras tenemos casi como de dar cuenta de este tipo como de por todo corporalmente hablando de un perfil pero es muy interesante y mucho ¿y el máximo? muy bien bueno respecto al primer empiezo por la segunda yo creo que lo comentaba aquí una de los para mí el aporte teórico que entra en una competencia de lo más relevante pero de lo más que ha modificado radicalmente la producción de conocimiento en América Latina ha sido la ultradestina o sea antes había una noción de travesti Severo Sarduy escribe un ensayo en 87 me parece sobre los travestis donde ya elabora esto pero entender estas voces travestis ha sido muy importante para comprender otra forma de pensar y por ejemplo una de las cuestiones que propone lo travesti y que luego tiene una deriva política importante es decir lo trans también es universalizado y lo trans tiene una historia tan legible en nuestros territorios como por ejemplo travestis que de hecho se remite a las crónicas se habla de las travestidas entonces hay una hay una historia de preimposición de imposición y al mismo tiempo de diversión que ha sido muy interesante de lo travesti de nuevo en esta misma lógica en la que hemos estado conversando en algunas preguntas que lo travesti no ha dicho que se vaya de lo trans y por ejemplo la fórmula utilizada políticamente en argentina es travesti barra trans poco para decir vamos a abordar los estudios de la trans sin olvidarnos de una generación histórica de una intervención que hace diferenciales entonces a mí por ejemplo que no hay estas imposiciones que quizá va por ahí ¿no? de del no binarismo hay que atender me parece que a esas categorías que decías Absalto de identidad y de campo porque no es solamente nombrar a la travesti sino nombrar qué significa lo travesti expectativa de vida personas excluidas de sus de sus hogares forzadas a tener un tipo de trabajo esas son categorías de campo pero que vienen en la mano de una categoría de identidad es decir si no había esa traducción de la identidad y de la travesti diciéndose yo soy travesti y esta teoría es travesti y de hecho además Mardin Guaya dice esta es una teoría travesti latinoamericana si no hay eso toda esta otra producción tampoco ocurre entonces yo creo que para es muy importante entender cómo podemos hacer esas producciones cómo podemos nutrirlas cómo podemos dialogar también o sea como por ejemplo tuvimos ahí una tesis maravillosa al respecto cómo lo trans lo travesti cambia las formas de pensar es decir cómo de alguna forma lo travesti travesti en modo de pensar respecto a lo de queer en México claro ahí viene la tarea de ustedes es decir qué hago con mi agencia en tanto que persona en diferentes comunidades quiere que se entienda esto porque eso es lo que queremos porque si de queer se sigue quedando aquí en esta intermediación de la universidad de cualquier universidad no estamos haciendo bien el trabajo entonces tiene que salir tiene que tener como más sentido y de hecho ya sale o sea ahora a mí me pasa tengo una me quiebro un poco la cabeza tengo estudiantes que se identifican a sí mismos como queer para mí eso ha sido un poco raro porque primero para mí lo queer era una forma de no identificar tanto porque ya tienes categorías pero segundo porque me parece me parece que no llego a entender o sea me sigue pasando lo mismo es decir hay un entendimiento muy tácito de lo que es lo queer mi identidad queer yo no sé qué todavía no sé qué es o quizá eso es bueno también pero de hecho lo es pero pero me parece que ese es un trabajo por hacer ahora bien creo que el reto que existe en países de la región solamente en población en origen para que no haya esas nuevas formas de imposición no obstante también hay que decir que afortunadamente también hay lazos por ejemplo creo que a colación a Joseph Pierce que tiene una reflexión muy profunda respecto a sexualidades disidentes comunidades indígenas y también por ejemplo la de la otra que traje a colación de Sebastián Calcuqueo hay otro proyecto maravilloso que se llama Maricas Bolivia por ejemplo que trabaja con comunidades originarias que es además formatoral un poco atender también a cómo tenemos sobre todo en la academia un espacio de entrado como por ejemplo ciertas comunidades ven la letra con incluso con la cifra entonces Maricas Bolivia es un proyecto centrado básicamente en la realidad que lo que ha intentado hacer es precisamente rescatar el olvido colonial de esa imposición colonial cuáles son los términos por ejemplo en quechua y en Aymara que han servido históricamente cuáles han sido los personajes dentro de las mitologías que pueden ocupar ese lugar eso no está en ningún paper porque eso está en el trabajo político de Maricas Bolivia pero que tiene que ver directamente con la cultura yo creo que ellas por ejemplo es un caso de personas que están haciendo constantemente traducción están leyendo textos de fuera de teorías de teorías de ideas de feminismos y que dicen gracias pero aquí vamos a hacer un proceso de traducción de contextualización y respecto a esa pregunta me parece una investigación fabulosa te felicito y me encanta tu punto de parte a mí me pasa igual porque claro estas son disciplinas ¿no? cuidas masculinidades por lo menos en la academia y en realidad antes de que haya todo esto hay un cuerpo hay una corporalidad una carnetón que vende y de hecho perdón tengo que comentar esto pero hablando de teorías queer es muy curioso como como las masculinidades y las teorías queer están bien peleadas hay hay un texto de Michael Kim que es un teórico de las masculinidades que le preguntan y le dicen oye has leído el texto de esa época Judith Halberstam y él dice sí de masculinidades femeninas dice es interesante su propuesta es es clave pero es una cosa pero yo a esta gente no la veo en la calle entonces me parece que es una divagación más académica entonces ahora que ya han pasado unos años de eso afortunadamente ya vemos la calle por la edad es presente número dos te preguntas también qué es lo que está mirando la academia o sea cuáles son los dos y número tres te preguntas también respecto a cómo estas nociones de masculinidad y feminidad continúan en departamentos tan estanques mucha gente todavía dentro de la academia respecto a la pregunta no tengo mucho no sé cómo responder o sea me parece un tema muy interesante pero desde una perspectiva uy o sea sabes lo que se me ocurrió inmediatamente hay una palabra salapati que es yucho que es cuando tú estás en el caso de la sierra de Ecuador que tú dices o sea es un sinónimo de desnudo de hecho esa palabra que yo te he hecho pero tú hablas de 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 dices estoy yuchito que es más bien estoy como no sé si te parece o como lo que he pensado hay como hay como una familiaridad distinta en esa desnudez no es como no no te puede explicar bien pero creo que también hay un proceso de 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 cultural ahí o sea por ejemplo cuando mi mamá entraba y me me veía en pelotas me decía hay lucho cerraba la puerta entonces era un poco eso no había como un gesto erótico entonces la desnudez era más no sé eso es lo único que te podría decir perdón que quizá no es no no viene el caso pero puede ser muy muy bien pues así cerramos ¿no? esta conferencia una clave que tenemos muchas otras cosas que quisiéramos platicar con Diego que quisiéramos conversar entonces el día de mañana a las 11 en otro espacio este que es en el departamento de psicología segundo piso edificio J les invitamos a que participen ya yo creo que esto nos va a permitir pues quizás ir este vinculándonos por los trabajos y en los líneas de investigación entonces ahorita no fue suficiente mañana a las 11 les esperamos por favor muchas gracias 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 Gracias.